Hola mi gente, aquí le habla Mariano La Conexión y como siempre vamos a hacer una video reacción hoy le toca a Nicky Nicole junto a Mora toda la vida, así que es un videazo y vamos a vivirlo juntos ahí estamos viendo el director Daniel Eguren, capo total nada, ya de entrada esa toma esa toma ahí los dos en la silla, espectacular muy fotográfico la voz y la presencia ya po, o sea impresionante, ya el arranque es espectacular tremendo, tremendo es como un trap romántico muy copado muy copado el look es de ahí de Mora espectacular 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 Mora ahí arrancó en su parte me gusta la la campera que tiene ella, la que tiene Mora espectacular combina junto con los dos no, tremendo mira esa toma genial me encantan mucho las tomas que tiene este video es como son tomas fijas pero muy fotográficas está muy bueno siempre que estoy borracho te escribo siempre que estoy borracho te escribo no, crack mira la cadena que tiene el chabón no, no, muy bueno es un trap lento romántico está bueno genial genial la voz única de Nicki Nicole ah, genial que bueno que está eso de la silla que se va moviendo está muy bueno esa toma épica espectacular esa toma muy buena tú de cerca la habrán filmado porque parece no sé tipo como un lugar medio parecido como San Juan Valle de la Luna un lugar desierto muy bueno eso sí la silla es como un misterio la silla no se sabe a donde para pero bueno está bien tiene ruedita la silla está bien ah, ese flow que tiene Nicki ahí hay como dos mora ¿no? muy bueno muy bueno y ahí retrocedió de señores la silla se fue para atrás de una silla diabólica me hace acordar de la silla del exorcista ¿viste? nada, pero todo bien yo hago el chiste pero está muy bueno muy bueno me gusta el look de mora la verdad que espectacular ¿no? ¿viste las cruces que tiene ahí? nada más nada, nada muy bueno muy buen clima tiene el tema ahí está mora ahí agarrado en el alambrado nada, nada aparte la ropa la vestimenta que tienen los dos la estética visual muy bueno muy bueno la verdad que y bueno este tema está en tendencia así que este es bien merecido ¿no? siempre que está borracho me escribe pero sigo desaparecida ah, tremendo la chica desaparecida Nicki Nicole no, mora un capo me encantan las canciones la verdad de él véanlo chicos la verdad que más allá de esta canción este mora la rompe nada que buena esa toma que buena esa toma el el flaco ahí tirado en la silla muy bueno saben que no es fácil filmar esto porque el director te dice ponete en el piso y ahí tenés que cantar y capaz que estás incómodo y tenés que ponerle onda igual no es fácil por eso la verdad que está muy bueno esto eso se toma al revés bueno ahora le tocó a él la silla diabólica que avanza ajá eso no sabemos hasta dónde llega la silla ¿no? si sigue hasta la general paz o queda hasta ahí esa toma de los dos es espectacular hay dos Nicky espectacular me encanta el beat el beat está muy bueno muy bueno el beat yo que mal manejo wow que pendejo vete lejos esto me pasa por nunca seguir consejos nada tremendo vete lejos eso me pasa por no hacerte caso ni un consejo no Cristian usted me corrige el escribano Cristian Massa DJ está acá detrás de cámara agradezco la producción que producción tenemos acá con Cristian yo necesito estar vivo seguir vivo para estar contigo toda la vida me encanta la letra está muy bueno porque viste que es todo mucho este valianteo ¿no? y venimos escuchando acá con Cristian mucho valianteo y vemos esto es como está copado está copado y me gusta ahí están de noche está buenísima la combinación de los dos esto pasa lo mismo como María Becerra ¿no? o sea tienen la facilidad de adecuarse porque no es fácil hacer un feed con otra persona porque la otra persona tiene otro estilo un estilo diferente por más que sea de la música urbana pero Nicky Nicole la verdad que se acopla muy bien la otra vez lo estábamos viendo con Duki con Elvisa ¿no? y la verdad que se acopla muy bien y con este cantante Mora la verdad muy bien elegido hacen muy buena dupla esa ambientalización esa ambientalización que tiene la música espectacular oscuridad noche la interpretación de Nicky impresionante muy metida en el tema son canciones para escucharlo de noche tranqui ahí este no en la discoteca no lo recomiendo escuchar en la discoteca me veo como que te baja ¿viste? pero si para estar en la casa o escuchando en tu playlist yendo en el auto o yendo viajando ¿no? es un tema muy bueno para disfrutarla ¿no? disfrutar las voces de ambos no las dos sillas vacían tremendo muy bueno muy bueno y así pasó chicos me encantó la verdad que excelente la producción ellos increíble la verdad que sorprendieron con este tema de toda la vida que lo pueden ver recomendado y aquí seguimos Mareno la Conexión haciendo video reacciones para todos ustedes